Queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy, al reflexionar sobre las lecturas del 6 de abril de 2024, estamos invitados a transitar del camino de la duda a la fe, de la oscuridad a la luz y de la muerte a la vida. Las lecturas de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio de Marcos nos ofrecen profundas reflexiones sobre la naturaleza de nuestro testimonio cristiano. En la primera lectura de Hechos 4, 13-21, vemos a Pedro y Juan manteniéndose firmes en su fe, a pesar de los desafíos y amenazas de las autoridades. Ellos habían sido testigos de la vida, muerte y resurrección de Jesús, y nada podría disuadirlos de proclamar esta verdad. Su valentía y convicción nos recuerdan que nuestra fe no es un asunto privado, sino un tesoro para compartir con el mundo. El Salmo responsorial 118 celebra el amor constante y la fidelidad de Dios. Es un recordatorio de que en cada momento de miedo o incertidumbre, el amor de Dios es una fuente constante de fuerza y salvación. Al hacer eco de las palabras, te doy gracias porque me has escuchado, reconocemos las innumerables formas en que Dios ha sido nuestro refugio y fortaleza. La lectura del Evangelio de Marcos 16, 9-15 relata las apariciones de Cristo resucitado a María Magdalena y a los discípulos. Inicialmente, ellos no creían que Jesús había resucitado. Fue sólo cuando ellos mismos encontraron al Señor resucitado que su tristeza se convirtió en alegría y su duda en fe. Este pasaje nos desafía a buscar nuestro propio encuentro personal con Jesús, permitiendo que su resurrección transforme nuestras vidas. Mientras continuamos celebrando la temporada de Pascua, preguntémonos, ¿cómo estamos siendo testigos del Señor resucitado en nuestras vidas? ¿Somos como Pedro y Juan, audaces en nuestra proclamación del Evangelio? ¿Somos, como el salmista, agradecidos con Dios por su amor perdurable? ¿Y estamos abiertos a encontrarnos con Cristo resucitado, permitiendo que su presencia convierta nuestra duda en fe? Que las lecturas de hoy nos inspiren a ser valientes testigos de la resurrección, viviendo nuestra fe con alegría y convicción. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si eres nuevo aquí, estamos dedicados a compartir contenido cautivador que no te querrás perder. Así que, si disfrutas nuestros videos, no olvides dar me gusta, compartir y comentar abajo para apoyarnos. Tu interacción no solo ayuda a nuestro canal a crecer, sino que también nos indica qué contenido te encanta ver. Gracias por visitarnos, y esperamos que te suscribas y te unas a nuestra comunidad. Dios los bendiga siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!